Ourense contaba el cierre de 2012 con un censo de cerca de 180.000 turismos, una cifra caída en descenso en los últimos años en paralelo al empeoramiento de la situación económica. De hecho, al término de 2007 los coches en activo en la provincia rondaban los 196.000, lo que supone un descenso del 8%. Por el contrario, otro tipo de vehículos no han registrado tal caída o incluso han aumentado. Ocurre con el parque de furgonetas y camiones, que en los últimos cinco años ha aumentado un 2% más. El mayor crecimiento experimentó el censo de motocicletas, un 33%, y lo mismo sucede con la flota de autobuses, que experimentó un aumento por encima del 50% en los últimos diez años. Desde la Jefatura de Tráfico de Ourense, atribuyen el descenso de matriculaciones de turismo a la crisis económica, más que a factores demográficos en la provincia, ya que a pesar de la pérdida de población, el número de permisos y licencias ha crecido. El Instituto Galego de Estadística contabiliza casi 194.500 en Ourense, unas 1.900 más que en 2008. El análisis de los datos de la Jefatura de Tráfico, según Antigüedad, constata también el envejecimiento del parque a medida que ha avanzado la recesión económica. De este modo, en 2007 prácticamente el 50% de los coches censados en Ourense tenían menos de 10 años. En la actualidad han descendido a poco más del 43%. ¡Gracias!